El día de ayer se han robado 19 vacas lecheras, es decir que ya el microrobo se está pasando de lado y estamos comenzando a ver bandas organizadas de robo de ganado lechero. En el sector lechero se estima que al año se roban o matan alrededor de 300 animales, con un valor superior a los 750 mil dólares. Cifra que se está aumentando por este nuevo sistema que se está innovando de arrear vacas a camiones y llevarlas a otras partes. Así también tenemos que, otra pérdida que tenemos, que es el daño emergente que deviene de este delito, que es la pérdida de 305 días de lactancia de leche, que asciende aproximadamente según el robo, o la cantidad de ganado robado, asciende a 650 mil dólares. Es decir, que tenemos el daño emergente que es el robo en sí y el lucro cesante que serían los 650 mil dólares. Estamos hablando de 750 más 650 mil dólares, estamos hablando de 1.300.000 dólares de pérdida que nosotros tenemos al año. Inciso E. En la mayoría de los casos, el productor no denuncia por el loterioso y el costo que significan los procesos judiciales y por la poca efectividad para meter presos a los culpables y tener una sentencia de notoriedad. 6. Por el impacto y la indignación ante la fragilidad jurídica, el sector lechero y ganadero en general planteó el incremento de la pena ante este delito. 7. Instamos a las autoridades municipales a tomar cartas en este delicado asunto, haciendo inspecciones en mercados friales y puntos de expendio de carne o derivados, para que se cumpla la norma y desde estos puntos iniciaremos la lucha contra la legal. El punto de partida inicial es en los mercados. Y por último, estamos enviando una carta al Ministerio de Gobierno y al Ministerio Público a la Asociación de Municipios para que por su intermedio se active en mecanismos de control.